En mi mente estás como una adicción que se siente dulce y tielo y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás malpitando a mí y verte a mi lado en mi necesidad El dejar de ir o el decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentir de cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que lo flanque justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, lo adherido a ti, entre cada dolor, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada tu amor, entre cada célula vives Tú, 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 tú Vas creciendo en mí y es inevitable Nos damos mirada, soy tan vulnerable Es prender la luz de cada palabra Y has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y cuento de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, ha venido a ti, entre cada topón Y entre cada celular Y es que has hecho de mí lo que tú quieras, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, a tu ojos, a tu cuerpo tú te has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y plena tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Y entre cada topón Y entre cada célula Vives tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!